Agenda para el desastre Prepárate para sumergirte en una odisea política sin precedente Rosemary Tapia vuelve con la segunda entrega de su trilogía confidencial y te aseguro que no te dejará indiferente En Agenda para el desastre, la autora nos sumerge en un mundo donde las sombras del poder se entrelazan con la sed de dominio y ambición de su medida Esta trepidante novela será testigo de un juego de poder maquiavélico donde los personajes oscuros y cautivadores luchan por alcanzar sus objetivos a cualquier costo Desde sucios chacales hasta líderes sindicales, empresarios corruptos, ministros inectos Cada página está impregnada de intriga, misterio y pasión desenfrenada La muerte, el amor, la traición y el suspenso se fusionan en una trama adictiva donde los destinos se entrelazan de manera magistral Con una prosa sencilla pero impactante, Tapia nos sumerge en un mundo donde los desenlaces son implacables y las consecuencias ineludibles No te pierdas la oportunidad de adentrarte en esta épica de desenlaces inesperados ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad oculta? ¿Para ser la fachada del poder? Adquiere ahora Agenda para el desastre y descubre el lado más oscuro de la política Tu mente no volverá a ser la misma después de esta lectura Adquiere ahora Agenda para el desastre y descubre el desastre